A la hora de emprender es muy importante dominar emociones como la frustración, la ansiedad, la incertidumbre. Viviana Otálvaro, ella es la directora de Hager Island, nos va a contar qué es la inteligencia emocional para los emprendedores. Viviana, cuéntanos y haznos una definición de este término. La inteligencia emocional es poder dominar todas las expresiones que tú puedas sentir en el cuerpo a través de las situaciones que pasan. Es ponerle inteligencia a las emociones, es poder comunicarse bien, hablar con nosotros bien, manejarse de una manera que uno quiere manejarse en situaciones de estrés o de rabia, de angustia, de frustración. Es tener el total control y dominio de cómo quiere ser en situaciones complejas o en situaciones alexas. Viviana, ¿cómo dominar esas emociones que se generan cuando uno está emprendiendo? Términos como frustración, ansiedad o incertidumbre que hacen parte del emprendedor. ¿Cómo manejar esa situación? Ser un emprendedor es complejo porque hay muchas situaciones que uno no puede controlar. Entonces, hay una incertidumbre constante frente a cómo reaccionar el mercado, frente a las bajas y subidas de las situaciones. En este momento es muy complejo tener el total control de las situaciones sin tener miedo. Lo más importante para controlar las emociones de este momento que genera emprendedor, que sobre todo la incertidumbre, es conocerse por dentro. El autoconocimiento ayuda a que uno mismo pueda saber cómo reacciona, poder ser consciente de esas emociones y tener el control de ellas. Bueno, y después de hacer conscientes esas emociones, cuando aparece el miedo, ¿qué herramientas hay para convertir ese miedo en fuerza? El miedo es una emoción que genera la sensación de peligro, entonces ayuda a protegerse. Convertirlo en fuerza es una decisión y se hace a través de estar dispuesto de no permitir un congelamiento o una sensación de abrume, sino al contrario, disponerse a que ese miedo sea una fuerza de acción. A nivel neurofisiológico uno tiene tres opciones ante un peligro, se paraliza, sale corriendo o se defiende. Ese salir corriendo o defenderse es un mecanismo de acción natural del cuerpo. Así que ante una situación cotidiana uno también puede usar ese miedo para generar planificación, para tomar decisiones inmediatas, activa los músculos más grandes, así que hay un montón de sangre corriendo, lo que significa que hay un montón de oxígeno, hay un montón de capacidad para tomar decisiones o para cambiar y generar acciones. Así que es una muy buena herramienta para convertir ese miedo en fuerza.